de la Asamblea Nacional de Mujeres en el Poder, desafíos para el siglo XXI. Participarán representantes de 20 países. Cuéntenos al respecto. Sí, efectivamente estamos muy contentos. En la Asamblea Nacional vamos a estar como anfitriones de esta gran delegación de mujeres parlamentarias de diferentes países de las Américas que se darán cita aquí en Quito para establecer un diálogo muy importante respecto a aquellos que son los nuevos desafíos de las mujeres que estamos en este momento en funciones de ejercicio de poder. Muchas mujeres elegidas por votación popular y todos los retos que implica este momento estar en una función de este tipo. ¿Cuáles son los retos? Bueno, en los últimos foros una de las cosas que se ha dicho tradicionalmente ha sido siempre la lucha de cómo llegar, cómo llegar a los espacios de poder. La ley de cuotas en su momento, la paridad en la constitución ecuatoriana que celebramos en la actualidad. Pero ahora mucho se dice respecto a cómo mantenerse, cuáles son aquellas herramientas que necesitamos las mujeres que estamos en la política hoy en día para mantenernos, para hacer una gestión que tenga realmente impacto, incidencia en la población. Y es por eso que no solamente nos quedaremos en el discurso, sino que vamos a hacer un balance sobre los derechos de las mujeres en el continente. Analizar las legislaciones de cada uno de los países y ver cómo hemos avanzado en la práctica y qué más queda por hacer. Otro tema importante es el tema de las diversidades. Tendremos delegaciones de países como Brasil, como Bolivia, también delegaciones de Canadá, de Estados Unidos, en donde veremos que la realidad de las mujeres en su experiencia de participación política es diferente. Y al sentarnos para hablar sobre el tema de las diversidades, creo que será muy interesante conocer la experiencia de cada uno de esos lugares. Hace décadas era impensada la participación de la mujer en la vida política, ni siquiera el derecho al voto en muchísimos de los países de Latinoamérica. Ahora, ¿cómo mantenerse? Nos dice usted. Yo le digo y le pregunto, ¿cuáles son las propuestas que una mujer, madre de familia, ama de casa, muchas veces también profesional, lleva a estos espacios de poder? Lo primero creo que es entender que las mujeres hemos llegado a estos espacios y ahora definitivamente es evidente que hay una mayor participación de las mujeres en los espacios públicos, pero no se trata únicamente del factor numérico. No solamente queremos ser más, queremos ser más, pero además de todo eso, hacerlo con niveles de calidad y excelencia. Que las mujeres a las que representamos hoy en día sepan que en el caso de la Asamblea Nacional estamos construyendo leyes de acuerdo a la realidad actual de las mujeres, que en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito de oportunidades educativas, por ejemplo, las leyes sean más sensibles y reconozcan que existe una población que tradicionalmente ha sido discriminada, como es el caso de las mujeres, y que hoy en día con sus representantes, que son su voz, se están haciendo escuchar. Este es un tema solamente de mujeres quienes participarán mañana en este encuentro. Es muy interesante porque aunque es un encuentro de mujeres parlamentarias al cual asisten delegaciones de varios países y desde luego los y las asambleístas ecuatorianos, tenemos ya algunos compañeros asambleístas inscritos, que desde luego creo que eso es algo que hay que resaltar, porque si bien es cierto, este momento estamos ejerciendo una función de poder a través de la función legislativa, muchos de los compañeros asambleístas fueron elegidos también por mujeres que esperan que en su práctica, en su trabajo diario, se tomen en cuenta aspectos que tienen que ver con la realidad de las mujeres ecuatorianas. Así que estoy muy contenta de decir que tenemos muchos compañeros también inscritos para analizar estos temas, porque los temas de mujeres no son exclusivos de las mujeres, nos competen a todos, hombres y mujeres. ¿Quiénes ya han confirmado su participación? Nos mencionaba Bolivia, además, ¿quién? Sí, los países de las Américas que son además los miembros de la OEA, el Foro Interparlamentario de las Américas es una organización que tiene como objetivo integrar a los parlamentos del continente, de tal forma que hasta el momento nos han confirmado Canadá, Estados Unidos, México. Tenemos una delegación de Centroamérica interesante para la cual se ha dado un apoyo económico de parte de la empresa privada para que puedan participar. Tenemos delegaciones en Sudamérica, de Brasil, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de Perú, que estarán presentes. Entonces, esperamos que esto realmente cumpla con los objetivos que deseamos, que es no solamente intercambio de experiencias importantes, sino también fortalecer redes y establecer una organización mucho más sólida que permita consolidar los temas de la Agenda de Mujeres. Usted en el Parlamento ecuatoriano también es vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales. En esa medida necesito hacerle una pregunta. ¿Cuál es el análisis que usted hace al discurso del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el acercamiento que ha habido tanto a Ecuador como a Venezuela? ¿Está labrado el camino para restablecer las relaciones diplomáticas? Sí, definitivamente. Yo creo que hemos dado pasos importantes de lado y lado. Y con el discurso del nuevo presidente de Colombia, creo que también se han dejado abiertas las posibilidades para continuar en ese camino. En esa línea vemos también que aquellos que fueron los requerimientos del Ecuador en su momento, luego de los hechos ocurridos en Angostura, se han ido cumpliendo y creo que el camino está listo para que avancemos de manera firme hacia ese restablecimiento de las relaciones. En efecto, se han entregado los ordenadores del supuesto comandante Raúl Reyes de las FARC, los supuestos computadores, quiero decir. ¿Constituyen esas pruebas para inculpar a alguien? Bueno, creo que hay mucho todavía para analizar. Han llegado, sí, es parte de lo que se requirió. Nos habría encantado que sea antes. Yo creo que ese era un elemento muy importante para determinar. Siempre cuando hablamos de los computadores, además los llamamos los supercomputadores, porque resistieron un impacto de esa naturaleza con la situación que se produjo en ese momento. Es decir, creo que ha pasado un tiempo bastante largo, han habido varios pronunciamientos respecto a la posibilidad de que esto pudo haber sido manipulado, en fin. Pero yo creo que avanzando en lo que tiene que ver con el apoyo que han dado gobierno y gobierno para avanzar en el tema del restablecimiento de relaciones, pues vamos en buen camino. Y de parte de la Asamblea Nacional, y bueno, yo creo que ese es un tema que le corresponde realmente a los órganos diplomáticos de cada país. Pero yo puedo hablar desde la función legislativa. En mi comisión una de las cosas que hemos establecido, que hemos decidido hacer es crear una comisión, un grupo de amistad desde la parte ecuatoriana para que a su vez con la parte colombiana podamos establecer una agenda de trabajo en donde existan varios temas en común que nos interesan a los dos países. Asambleísta, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. A usted, muchas gracias. Escuchábamos al asambleísta Linda Machuca, presidenta de Mujeres Parlamentarias de América y también vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales. Un dato interesante que debo darles es que 29 meses han transcurrido desde que Colombia bombardeó Angostura, el 1 de marzo de 2008 precisamente, y se rompieron las relaciones diplomáticas entre ambos países. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos.